Pasa rosa, mentirosa, déjate en el caminón de la Pasa rosa, mentirosa Buena baila romántica, sí, válgalo ahora, maestro ¡Mañe, cómo es que viste! ¡Ah, sí! ¡Ay, corriente, mami, corriente! ¡Corriente, mami, corriente! ¡Ay, corriente, mami, corriente, mami, corriente! ¡Ay, sí! ¡Dice! Tú te la pasas diciendo que no te controlo, que no se te para Cuando yo me llevo a ser y el de aquí te separo, que te va a matar Sabes que yo sí lo dejo, que yo sí lo pregunto, que yo quiero una hija Pues que yo estoy medio ciego, el que vio que incluye Pasa rosa, mentirosa, déjate en el caminón de la Pasa rosa ¡Tao' que yo pique uno, eh! ¡Paa' ahí pica, pajé pica, pajé pica, pajé pica, pajé pica Tómalo, 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 tómalo ¡Es lo que yo pique! Dú, da, du, du, da, du, du, da, du, 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 da y 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 Sabes que cuando yo coño los pa' yo que saco a vincuelita roma Cuando yo aquí te dedoro en el cuarto tú sales Media coba Aza loca, mentirosa Déjalo decirte a mi novia Aza loca, mentirosa utmost seguridad Aza loca, mentirosa kein personal Mercedes Aza loca, mentirosa Aza vez chica Aza Luca, mentirosa Aza loca ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!